¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irán claras en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya no pueda ser Mi anhelo se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? Mis manos apretan hasta tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? Mis manos apretan hasta tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas